Y así podré vivir a mi manera Porque es hablar que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera A ver si se te dice igual a pie Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser ¡Bravo, bravo! ¡Barbítimo! ¡Barbítimo! Todas las ilusiones marabundas que se dejan me atrasar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Al barro a dos placas, rosas de los pozos, casitas de paja de la tierra mía Al barro a dos placas, rosas de los pozos, casitas de paja de la tierra mía ¡Barbítimo! ¡Barbítimo! en tus manos, te envío poemas de mil puñetas, te envío canciones de cuatro cuarenta, te envío las fotos cenando en Marbella, y cuando estuvimos por Venezuela, que así me recuerdes y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos, cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos, en el flautín, vive el pastor, es del amor mío, y de tu amor mi amor, y de tu amor, y de tu amor, y de tu vida, Tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Que tú desearé, tú eres la ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi pobre corazón. No extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva, que vuelva jamás. Sabe virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dice el refrán, da tiempo el tiempo. Que de amor y dolor alivia el tiempo, a que el amor, a que la vea es tiempo. Martín y solo me, tanto y tanto tiempo. Que no sentí jamás por el tiempo, tan acremente como en ese tiempo. Que no sepa que no sepa que estamos perdidos. Por ella, por ella, déjala y piensa que nunca existió. Y que no me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella. Ay, sin ella, sin ella, sin ella, sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar. Ay, cómo ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso. Y cómo, sin ella, sin ella, sin ella, sin ella, sin ella. Que nadie en tu cabeza, ven y cuéntame, que hay en tu corazón, tu cucú. Cuéntame, las becas de la espalda, no te hagas más de calma, que me caigo de la vaca. Cuéntame, que nadie en tu cabeza, ven y cuéntame, que hay en tu corazón, tu cucú. Cuéntame, lo que te dé la gana, estoy tan enamorada, que no me tengo señalada. La tila del bautizo, cantaron los mil señores, ya viene a mal el cielo, ya la luz que mi día nos miró. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Felicidades de mañana. Un abrazo. El otoño se llevó tu pelo, y escondes la pasada, pasador. Te siento lleno, eres un modelo, pero me derrites con tu trato, dudo como ves frente al anzuelo. Pero una vez que tomo, tú te dejo, eres casi el hombre perfecto, el que busqué por tanto tiempo. El que me hace vibrar, la piel y el esqueleto, eres casi el hombre perfecto, el que yo imagino en mis sueños. Amor de los que se encuentro. Amor de los que raras ve, me pueden ver, me viste en hacer año y si estoy... Amor de los que raras ve, recuerden ver, viviste en hacer año fin y si esto... Como espiga y como árbol, como rama de hojas secas. Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas, y en mi espalda acierta el frío de la oscura noche que se acerca, yo te soltaré despacio, de mis brazos ya sin fuerza. Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa, nos iremos con el alma, y con el cuerpo con olor a hierba. Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas, y en tus ojos brillen las estrellas. ¡Gracias! ¡Gracias!